¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Cuánta gente hay en la selva! ¡Ay! ¡Y mi colega! ¡Zeroe! ¡Ay! ¡Y mi colega del Senegal! ¡Ay! ¿Te acuerdas? ¡Y lo vi cuando andabas con Tarzán! ¡Ay! ¡Y mi colega! ¡Zeroe! ¡Ay! ¡Y mi colega del Senegal! ¡Ay! ¿Te acuerdas? ¡Y lo vi cuando andabas con Tarzán! ¡Ay! ¡Y mi colega! ¡Zeroe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no sabes por dónde vas! ¡Ay! ¡Te metiste en panaderas a pulir tu seco cuartos! ¡Ay! ¡Te metiste en panaderas a pulir tu seco cuartos! ¡Se metiste en panaderas a pulir tu seco cuartos! ¡Y lo vi cuando andabas con Tarzán! ¡Y lo vi cuando andabas con Tarzán! ¡Ay! ¡Te metiste en panaderas a pulir tu seco cuartos! ¡Tapasero! ¡Ve! ¡Tapasero! ¡Ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te metiste en panaderas a pulir tu seco cuartos! ¡Y Reged, Jagged, te conocí! ¡Bailando tangos descafeinados! ¡Jagged, robaste mi alma! ¡Y vuestes de armas en mis manos! Siempre supe que era torpe, pero no era para tanto Ya no habrá más serenatas, no te meteré más Ya que le hicimos el amor, bajo fuego a discreción Me ríe ya que él, te vi llorar, cuando aquella bala me partió el corazón Siempre supe que era torpe, pero no era para tanto Ya no habrá más serenatas, no te meteré más ¡Ay! Que era torpe, pero no era para tanto Ya no habrá más serenatas, no te meteré más ¡Bye, bye!